La décima olimpiada entraba a su recta final. Era el 10 de agosto de 1932, y solo faltaban cuatro días de competición. México no figuraba en el medallero. El escenario pintaba para un nuevo fracaso, de 72 atletas, ninguno había triunfado hasta ese momento. Cabañitas le dio una lección de boxeo a Isaac Duque, el representante de Sudáfrica. Le ganó cada segundo de los tres rounds que pelearon. Fue una maravilla de dar golpes recibiendo. Duque era peleador de casta, entraba abierto a cabañas, con sus golpes restos lo hacía cabecear constantemente. No solo ganó cabañas, sino que fue largamente ovacionado. Mientras todos se volvían locos pensando en que al Romero era el mejor y que tirado y Araico valían mucho porque habían sido escogidos por el comité, mientras a cabañas lo habían tirado a loco, este fue quien ganó la única pelea para el conglomerado mexicano. Cabañitas tiene el defecto de ser muy callado, y por eso probablemente no lo querían traer. Parece que en el comité valió más la lengua que la habilidad. El triunfo de cabañas fue muy grande, porque lo ha obtenido cuando no quedaba esperanza de triunfo, y sobre todo, sin que nadie tuviera fe en él. Aquel 10 de agosto de 1932 en Los Ángeles, la fe llegó. Él era la esperanza del triunfo olímpico, el primero en la historia. El primer medallista. El 12 de agosto de 1932, en el campo de tiro de la Olimpiada, otro mexicano estaba a punto de alcanzar la gloria olímpica. Era Gustavo Owe. En la prueba de tiro con rifle empató en el primer lugar, al finalizar la competencia, con el sueco Bertil Rondmark. Con 294 puntos cada uno, pasaron a la ronda de desempate, en donde Owe se quedó con el segundo lugar y la medalla de plata. Regresando al año 2000, encontramos a Paco sentado en su despacho. Rodeado de recuerdos y su medalla olímpica guardada en un arcón de cristal, al lado de las medallas escolares de sus bisnietas. Es un paréntesis que realiza para comentarnos que en algún momento la familia de Owe reclamó diciendo que el tirador era el verdadero primer medallista olímpico, sin embargo los argumentos del boxeador aclaran el asunto. Cabañas peleó la semifinal del torneo el 11 de agosto, enfrentando al británico Tommy Pardou. Lo venció sin problemas y consiguió colocarse en la final para disputar el campeonato olímpico, y por ende, la medalla de oro. Desde esa pelea, recuerda, un día antes de que Owe ganara la medalla de plata, yo aseguré por lo menos el segundo lugar y la medalla de plata, por eso es que soy el primer medallista olímpico mexicano. Los focos de Excelsior. Paco recuerda que su familia le platicó que para enterarse del resultado de su pelea se habían colocado un par de focos en las afueras del edificio del periódico Excelsior. Uno verde y uno rojo. Las luces serían activadas inmediatamente que terminará el combate para dar a conocer si el mexicano era el campeón olímpico. En Excelsior iban a anunciar la victoria o la derrota. Si prendían el foco verde era ganador. 13 de agosto de 1932. Era sábado y la noche había caído en Los Ángeles. Día de las finales del boxeo olímpico. 7000 espectadores, muchos de ellos mexicanos, abarrotaron el Olympic Auditorium para presenciar el combate final de peso mosca. En una esquina, Stephen Enekes, de Hungría. En la otra, Paco Cabañas, de México. Esta es la crónica original del reportero Ignacio Herrerías, corresponsal de La Afición, publicada el 20 de agosto de 1932. La falta de ataque hizo perder el campeonato a Paco Cabañas, decía el titular. Las esperanzas de México de conquistar el campeonato olímpico de boxeo, en la categoría de peso mosca, se vieron frustradas cuando el húngaro Enekes derrotó por decisión a Francisco Cabañas en la exhibición que sostuvieron en el Olympic Auditorium. La decisión fue silbada por una minoría del público, pero fue justa desde el momento en que el húngaro colocó mayor número de golpes, mientras que el mexicano se mantenía a la expectativa. Cabañas no tiró más de ocho golpes con la derecha durante los tres rounds, y su izquierda no entró a funcionar sino en muy contadas ocasiones. En los amarres, el mexicano llevó la peor parte, pues el húngaro lo castigó en repetidas ocasiones y con mucha rudeza. Cabañas terminó en mejores condiciones que su adversario y se le vieron grandes facultades de boxeador, pero no supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron. En varias ocasiones, cuando conectaba golpes en la quijada de su enemigo, este se atarantaba visiblemente, pero Cabañas no se mantenía a la carga con constancia. Los mejores golpes del mexicano fueron aplicados en los primeros rounds, y el público lo aplaudió ruidosamente al salir del cuadrilátero. El foco rojo de Stelzior se encendió mientras en Los Ángeles, después de nueve minutos de pelea, Paco volvió a llorar. Sentí tristeza, le levantaron el brazo al contrario y se me salieron las lágrimas porque yo tenía muchas esperanzas de llevármela de oro. ¿Qué hay después de la gloria? Paco Cabañas debutó como boxeador profesional al regresar de los Juegos Olímpicos. Me metí al profesional, tuve diez peleas. Gané nueve y perdí una en decisión. Ni en aficionado, ni en profesional recibí KO, nunca. El boxeo profesional lo dejé porque no me gustaba el ambiente, rememora el medallista. En 1933, dejó de ser boxeador y se dedicó a la enseñanza. Yo fui como entrenador del equipo de boxeo en Berlín, después de Berlín se suspendieron los Juegos Olímpicos por la guerra. Y fue hasta Londres, 1948, cuando volví a ser entrenador del equipo de México. El campeón olímpico que derrotó a Cabañas murió en 1940. Yo me enteré por los periódicos que Neques se suicidó porque contrajo una enfermedad, se arrojó desde un decimoquinto piso. Durante más de medio siglo se dedicó a enseñar boxeo. También trabajó en un despacho de bienes raíces. Pasaron muchos años y Cabañita siguió saboreando la gloria olímpica rodeado de sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, hasta que murió el 26 de enero del 2002, a los 90 años de edad. Gracias.